Buenos días, bienvenidos a un nuevo seminario de la Oficina de la Mujer, de aquí del CENIO. Antes de empezar, quería dar también una bienvenida especial a los alumnos del Colegio Montessori que han estado visitando nuestras instalaciones y que han querido también acompañarnos en este seminario tan especial. Hoy tenemos aquí a la CHEF, María José San Román, y estamos muy agradecidos que haya podido venir porque sabemos que tiene una agenda tremenda. Anoche estaba recogiendo un premio, creo que luego se va para Barcelona, vuelve mañana a Madrid, así que muy agradecidos de que puedas estar aquí. María José es vallisoletana, pero creo que ha vivido casi toda su vida en Alicante. Cuenta con una estrella Michelin y dos soles Repsol por su restaurante Monastrer, que está situado ahora en el puerto náutico de Alicante. También es propietaria del grupo Gourmet Alicante, que fue un proyecto gastronómico que nació en 1975 y que abarca, además del monasterio Monastrel, otros cinco restaurantes y una panadería artesanal. Una de ellas, la Taberna del Gourmet, soy bastante asidua. Cuando voy a Alicante, ya sabiendo de dónde, cuál es su origen, pues iré todavía con más gusto. La llaman la guardiana de las esencias, por su dedicación al estudio de los ingredientes españoles emblemáticos, como el azafrán, el aceite de oliva extra, los arroces y las harinas de las especialidades de pan español. Es una máxima autoridad en este tema, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ha impartido clases y seminarios magistrales en los mejores centros de cocina del mundo. Por ejemplo, el Culinary Institute of America, the International Culinary Center of New York y también en el Hattori Institution in Tokyo. Se la ha visto con frecuencia en programas gastronómicos, en televisión, la hemos visto, por ejemplo, en MasterChef y, por supuesto, ha cocinado para importantes personalidades. La última creo que ha sido con el presidente de Perú. Muy relevante también para este seminario es que es una apasionada defensora de la igualdad entre mujeres y hombres y así lo demuestra en la asociación que preside Mujeres en Gastronomía, surgida en 2018 y en la que se pone en valor el talento de la mujer dentro de la gastronomía. Cuenta con múltiples galardones. Anoche, por ejemplo, recibía el de 100% origen a la mejor chef y en abril fue nombrada Embajadora Honorífica de la Dieta Mediterránea por el Comité de Expertos de la Agencia de la Salud y Dieta Mediterránea. Nos acabamos de enterar también que va a participar en la Cumbre del Clima cerrando una sesión con la ministra Teresa Rivera. Y ya sin más os dejo con ella y con su ponencia titulada Mujeres en Gastronomía. Muchas gracias, María José. Música. Repetimos. Música. 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 Bueno, pues ese es mi restaurante. Hay que poner un poquito las cosas en contexto. Normalmente si vas vestido de cocinero, dicen que el hábito no hace al monje, pero al final cuando ves un cocinero vestido de cocinero, pues te lo crees. Yo he venido de civil, por eso he querido poner las imágenes y por eso la primera imagen que tengo aquí es que yo estoy también en una cocina. Ayer decía en la presentación, muchas gracias por todo lo que habéis dicho de mí, estoy bastante asustada de pensar que estoy hablándole a gente de la ciencia, porque ¿quiénes somos los cocineros? ¿Qué sabemos? No sabemos de nada. Simplemente que nos acaban de poner ahora en un pedestal, que yo no sé si… Bueno, esto como no es digital ya no lo entiendo, pero voy a intentar hablarlo. No, subir mis notas para ir leyendo un poquito de cuando en cuando y no perderme, ¿no? Porque ahí ya lo tengo, ya lo tengo, vale. Bueno, pues ayer decía un ministro cuando me dieron el premio de la revista Origen, que me enorgullezco porque realmente hablaba de productores, somos un país que si no tuviéramos la riqueza que tenemos de productos, pues tampoco podríamos ser la potencia que somos gastronómica. Y él decía que esa palabra gastronomía, en el año 76, que él era ministro de España de Agricultura, no había oído esa palabra nunca, no circulaba. La palabra gastronomía, que ahora está hasta en la sopa, en esa época no existía. Y yo que soy de esa época, también os digo que no se hablaba de gastronomía. Empezaba el club de gourmets como una de las cosas más extravagantes que teníamos, pero no estaba en el circuito. Aquí se comía, pero no se le daba una importancia y, desde luego, a los cocineros, ninguna. O sea que yo he sido testigo de una revolución culinaria que se ha producido en este país. Como sois tan jovencitos, a lo mejor vosotros no sabéis que esto empezó el siglo pasado y que España se ha convertido en uno de los sitios más importantes en la revolución de las reglas, de lo que es la gastronomía era, la gastronomía tradicional, los últimos 100 años que venía de Francia, de Escofier, y todas las reglas estaban definidas. Y, de repente, en España surge un movimiento liderado por Ferran Adrià en el que se rompen absolutamente todas las reglas del juego y se empieza a hablar de esto. Y seguro que todos sabéis de lo que estoy hablando, y no me voy a enrollar mucho más, pero esa revolución tiene una repercusión importantísima en la sociedad. En España, en particular, porque nos hemos convertido en un foco que nos miran desde el resto del mundo. Y de esa revolución hemos salido los cocineros. De repente aparecemos en escena gente que trabajamos en las cocinas, que no tenemos una formación científica, y que, fíjate que hoy me trae a mí a este sitio. O sea, pero yo hoy vengo a hablaros de lo que hago cada día como cocinera, porque entiendo que no formo parte de esta película, pero a lo mejor sí, porque luego al final todos somos personas, todos comemos y somos humanos. Entonces, a lo mejor, pues lo que yo hago va a tener que ver también con vosotros. Me he aprovechado mucho de esta situación privilegiada que tenemos para poder entrar en contacto realmente con la sabiduría. La Universidad de Alicante, las universidades del mundo, los centros que me piden a veces ir a hacer conferencias, me llaman de la Universidad de Harvard para hablar en un congreso donde se hablaba de qué se va a comer en el mundo en el futuro, y me llevan como cocinera. Os podéis imaginar la presión que yo tengo de pensar que voy a ir a este sitio donde van a hablar de cosas científicas muy importantes, y me tengo que preparar. Entonces, fruto de tantas veces que me han requerido para hacer cosas, pues me he tenido que empollar un montón de cosas, y al final, pues ahora sé un poco más porque me lo he tenido que aprender. Yo me fui a San Francisco con una olleta, porque era un plato de cocina tradicional mediterránea, que me pareció que reunía lo que ellos querían vender en su congreso, y fue un éxito. De hecho, el presidente de ese congreso me dijo que todo lo que se había hablado se resumía en ese plato. Imaginaros la importancia que tiene la gastronomía. Entonces, como ese punto lo he visto como una oportunidad, pues yo sigo tirando de la ciencia, sigo dejándome... No, no tengo que pasar ninguna diapositiva, no. Sigo dejándome querer por la gente que sabe y sigo aprendiendo. Entonces, hay un botánico en Alicante, que se llama Segundo Ríos, con el que tengo el honor de que me preste atención, y me dice que el 54% de las plantas silvestres europeas viven en España, y que una agricultura milenaria ha ido enriqueciendo aún más nuestro país, con variedades hortícolas y frutículas, nuevas que han sido traídas durante la romanización y el periodo andalusí. Y más aún, a partir del siglo XV, tras las exploraciones y grandes viajes y con la incorporación de nuevos productos de América, de África y de Asia. Eso es lo que tenemos en España. Los conocimientos tradicionales ligados a la biodiversidad silvestre y cultivada, conservados y legados por nuestros mayores, nos proporcionan saberes que permiten recuperar lo ancestral y al mismo tiempo innovar y poner en valor muchos recursos naturales. La gran popularidad actual de la gastronomía es idónea para conformar una alianza estratégica entre los gastrónomos y grandes cocineros, la universidad, los jardines botánicos, los centros de recursos fitogenéticos, los productores de alimentos locales, las asociaciones de consumidores, y para conseguir dar visibilidad a los productos locales ligados al territorio y a la estacionalidad. Revalorizarlos a través de una mayor demanda que permita una rentabilidad digna que vuelva a hacer atractivo el mercado rural. Conceptos como variedades tradicionales, alimentos silvestres, frutas y verduras de temporada, kilómetro cero, pastoreo extensivo, cría de animales sin libertad, sin estabilación, puede representar una aportación significativa del impacto sobre el cambio climático, reduciendo emisiones de carbono y generando la riqueza allí donde es más necesaria en el mundo rural. Conviene recordar también, son palabras de segundo, que la recolección de verduras, frutos, hongos, animales silvestres, por ejemplo los caracoles, es uno de los pilares de la dieta mediterránea tradicional. Alguno de estos alimentos silvestres, cuyo contenido en micronutientes y metabólicos secundarios, es mayor que en sus parientes cultivados y domésticos. Se denominan nutracéuticos. Bueno, hasta ahí leo, porque él me ha mandado información para que yo me aprenda cosas y que os las cuente, pero os dais cuenta de qué manera a lo mejor viene Segundo Ríos aquí y vosotros ni le escucháis. Yo os he contado un rollo muy interesante que probablemente me habéis escuchado, como era lo primero que estoy diciendo, luego será más difícil. Lo que tengo muy claro, ahora es que gracias a esta interacción que ha habido conmigo y con la ciencia y estamos en un centro que se dedica precisamente a la ciencia, está claro, clarísimo, que somos lo que comemos. Somos lo que comemos y si somos lo que comemos, ¿qué queremos ser? ¿Cómo queremos que sea el planeta? Pues yo veo ahora, y también porque voy a hablar pasado mañana en el cambio climático y ya todo se junta en mi cabeza y me parece que es interesante, pues al igual que el cambio climático ya es una preocupación bastante generalizada, una alimentación sana empieza a ser también tema de preocupación en la población. El tema es que vosotros penséis que ese es un problema. O sea, la manera en cómo nos alimentamos es la manera en cómo vamos a ser. No hay ninguna duda ya. O sea, comemos, somos lo que comemos. Luego, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay un trabajo en la gente que empieza, porque, claro, un niño que nace no conoce los productos, no conoce nada. No sabe que hay vacas, no sabe que hay corderos, no sabe que hay lechuga, tomates. Entonces, la educación en la nueva generación, los que empiezan, en vosotros también, porque sois muy jóvenes, pero si tú no le enseñas una vaca a un niño, no vas a ver ni que existe. Va a comer pollo toda su vida, o pescado, o lo que convenga que coma. Y como científicos, como gente que estamos aquí con la obligación de transmitir conocimientos, lo más importante que le podemos transmitir es que ya no se pueden comer vacas, porque no tenemos sitio para que se reproduzcan las vacas de una manera orgánica, así que es mejor que no las conozcan. Si alguna vez encuentran una en un pastito y tal, bueno, una fiesta, pero no debería de ser la base de la alimentación, por lo que he deducido de todas estas cosas que os cuento. En Harvard, la hoja de ruta final era que las legumbres tenían que estar en el centro del plato, las legumbres, que son sostenibles, las grasas tenían que ser vegetales, hace teoría virgen extra, frutos secos, como otra grasa imprescindible, imprescindibles, importantísimas las grasas, y no hacer nada de low fat, sino good fat. O sea, el mensaje era good fat, no low fat. verduras, hortalizas, frutas, pescados, hidratos de carbono, de manera de arroz, bueno, cereales, lo que ya conocéis, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que a mí todo eso no me puede pasar desapercibido. yo entiendo que si yo he tenido acceso a todo ese conocimiento y me han dicho ya que somos lo que comemos y que lo que tenemos que comer es eso que os he contado, pues no estaría en mi sano juicio si yo en mi restaurante no me pusiera automáticamente a trabajar con eso y encima a contárselo absolutamente a todo el mundo que me quiera escuchar. Porque creo que no voy a hacer nada mejor en mi vida que dejar este legado y transmitir esta información vital. Yo creo que es vital. Y ahora ya vamos a meternos un poquito en faena. Tres productos que me han preocupado y esto ya es antes de haber ido a la conferencia de Harvard y para mí el aceite ha formado parte siempre de mi culinaria, o sea, el aceite de oliva virgen extra he considerado de natural que era lo que había que tomar y luego la ciencia ha confirmado que efectivamente grasas vegetales y la mejor de todas las grasas vegetales el aceite de oliva virgen extra. Solo eso tenemos que tomar. Cuando digo esto en Japón se ponen las manos en la cabeza y dicen a 80 euros el litro ¿cómo vamos a tomar aceite? Nos vamos a morir. Pero es que estamos en España y en este país que somos el primer productor del mundo que hacemos casi 2 millones de toneladas que es 4 veces la producción casi de Italia y que Italia comercializa nuestro aceite pues de aceite resulta que no sabemos nada y ahora os voy a decir y hoy vais a tener la suerte de llevarlos a casa ese paquete. El aceite tiene que ser virgen extra no hay aceite no hay aceite de oliva el aceite de oliva es refinado ahí estoy en el campo recogiendo aceitunas cuando un aceite es virgen extraordinario se requieren hasta 20 kilos de aceitunas para hacer esos aceites que veis medio litro 18 euros 20 kilos de aceitunas cogidas de las ramas seleccionadas ves casi una a una transportadas en una cajita con delicadeza y llevadas a una almazara donde se produce uy ahora me ha quitado todo bueno os voy a contar un poquito como se consigue el aceite pero el aceite es un producto fresco esas aceitunas se trituran en un molino después de trituradas se baten y de fruto de la batida hay un proceso químico que se llama saponificación que separa la grasa de la parte sólida y de repente nace el aceite cuando tú te comes una aceituna no hay aceite el aceite nace después de este proceso esa materia líquida que queda que está compuesta en la mayor parte de grasa es separada de la parte sólida y a eso se le llamaba se le llama prensado verdad que todos sabéis prensado en frío bueno pues son palabras del marketing que son evidentes son se tiene que prensar en frío por ley es obligatorio o sea que es una palabra que suena bien y prensado en frío ya está bien bueno pues tiene que estar prensado en frío por ley prensar es quitar la parte sólida y dejamos la parte líquida y en la parte líquida hay agua agua de vegetación que se llama alpechín que huele fatal y que en Andalucía tienen depósitos bajo tierra que sellan o sea lo llenan de alpechín lo cierran como si fueran residuos nucleares de lo horroroso que es el producto por lo que no nos interesa tenerlo dentro el aceite y entonces se filtra y a eso se llama filtrado en algunas tiendas orgánicas aceite sin filtrar error el aceite hay que filtrarlo porque lo que tiene de más no nos interesa fijaros donde lo meten debajo de una piedra escondido para que no salga nunca más huele fatal es agua y lo que puede hacer es corromper el aceite bueno pues ya lo hemos prensado ya lo hemos filtrado y nos queda el oro verde que es el aceite de oliva virgen extra que es lo que vosotros pensáis que tomáis cuando tomáis aceite de oliva pues resulta que ese aceite se evalúa por comités de expertos de cata que lo prueban y deciden si ese aceite es bueno o no es bueno y lo valoran para que sea virgen o virgen extra tiene que estar por encima de 5 y tiene que no tener defectos o muchos defectos los defectos son podrido estrujado avinagrado todo lo que suena mal son los defectos y floral afrutado todo lo que suena bien son las virtudes pues tiene que tener muchas virtudes para que sea catalogado como virgen extra cuando no tiene tantas se llama aceite de oliva virgen que en otros países ni existe o sea se pasan del virgen extra al aceite de oliva pero la mayoría del aceite que se hace en este país el 90% y más ni se recoge así ni se lleva inmediatamente a la almazara sino que se recoge en camiones mucho más tarde que ahí que están en envero las aceitunas es cuando ya están negras que están llenas de aceite y esas aceitunas se llevan en camiones y se depositan en montañas de aceitunas ¿os imagináis cómo están las aceitunas del medio? es imposible que salga un aceite bueno de ahí imposible incluso se ponen en la cola y pueden estar un mes esperando a que las trituren pues eso se está haciendo y de ese aceite que sale de ahí no te puedes esperar nada bueno o sea todo lo que hay ahí es podrido rancio malo ¿qué hacemos? refinarlo y este es el problema empezamos ya con los procesados ¿no? si empezamos a transformar la naturaleza nosotros nosotros somos animales o sea que mejor no transformar mucho las cosas pues la industria quita los sabores todo lo que tiene de malo ese aceite lo deja incoloro inodoro e insípido con una transformación química y de temperatura o sea qué malo malo qué malo bueno y lo convierte en un producto incoloro inodoro e insípido que no tiene ningún valor nutricional solamente engorda y fríe fríe de maravilla pero no nos interesa yo creo que con ese mensaje que os llevéis hoy de mí que lleguéis a casa y que miréis qué es lo que tenéis y de qué están compuestos las cosas que tomáis tiene que ser aceite de oliva virgen extra cuando pone aceite de oliva es ese aceite que os he contado que está estropeado que está podrido no se puede de hecho se llama aceite no apto para el consumo y para hacerlo apto para el consumo le hacen todo eso que os he contado bueno científicamente no sé lo que le hacen pero que sé que para nosotros no es bueno y las propiedades que se atribuyen al aceite de oliva ahí ya no están se las han cargado pues eso mirar que es un producto fresco que tiene que ser del año porque para qué queremos comprar aceite de tres años si tú vas al supermercado miras la etiqueta y dices aceite de oliva virgen extra de qué año de dónde lo han cogido y dónde lo tengo lo tengo en una estantería a 50 grados tiene que estar fresco a 16 grados no se puede congelar o sea el aceite es un producto fresco y hay que tenerlo tratarlo como tal pues podría estar donde tenemos el vino unos 14-15 grados pero no por debajo de 6 que se congela y se congela y le pasa como le pasa a una pescadilla cuando la congelas y la descongelas que si no te la comes ya no la puedes guardar y el aceite es idéntico le pasa lo mismo luego aceite de oliva virgen extra absolutamente para todo y si todos consumiéramos aceite de oliva virgen extra nunca se fabricaría el refinado ya no se haría o sea que es la pescadilla que se muerde la cola si el consumidor no entiende no tiene cultura no sabe se aprovechan de nosotros y nos venden cualquier cosa bueno vosotros ya no podéis comprar cualquier cosa yo os veo en casa todos mirando la etiqueta porque aquí estamos hablando de algo muy serio o sea estamos hablando de vuestra salud del futuro del planeta y no solo de eso sino que en España no estamos en la Amazonas aquí no tenemos un bosque tropical tenemos un bosque de olivos y los árboles ya sabéis que tienen una función pues nuestro bosque son olivos que encima nos dan aceite que nos lo comemos y no podemos consentir que desaparezca el bosque porque lo necesitamos y encima no podemos consentir que no se haga aceite de oliva en estas condiciones a mí este mundo del aceite lo que me ha hecho es enriquecer mi cocina yo no hago platos extravagantes no hago comida muy rara pero sí que incorporo el aceite de oliva virgen extra como un condimento porque no solo uso aceite de oliva virgen extra sino que además controlo perfectamente los monovarietales o sea hay unos que saben o huelen a plátano y a manzana otros que huelen a alcachofas otros que huelen a hoja de olivo a césped recién cortado y cada uno de ellos cuando lo junto con la comida me da un perfil sensorial totalmente diferente o sea tú coges un tomate y lo una patata que es más versátil tú sumerges una patata en cornicabra picuda picualo jiblanca arbequina bueno os suena ya familiar todo eso ¿no? hay muchas variedades por lo menos hay 20 en el mercado que podéis comprar con su nombre pues tú sumerges las patatas en un aceite diferente y cada patata que te comes sabe totalmente diferente cada una es totalmente diferente de ahí que yo haya ya decidido que después de probar muchas pues a mí con la patata la que más me gusta la que le aporta más a la patata es la cornicabra y luego he descubierto que los pulpeiros de Galicia los que siempre ganan el campeonato los mejores el secreto no está en el pulpo ni está en las patatas sino que está en el aceite de oliva que usaban sus abuelos porque iban a Cáceres o a Badajoz o a los montes de Toledo que era donde estaba ese aceite que es la cornicabra que es la que le va tanto al pulpo como a la patata entonces un plato puede ser normal o excelente dependiendo también del aceite de oliva que uses son pequeños componentes que al final acaba siendo lo más importante bueno pues aceite de oliva hemos dedicado un ratito pero hay otro producto que me ha cautivado que me cautiva y que es él ha sido la base de la alimentación en la zona del Mediterráneo porque en el siglo XVI o sea el arroz vino a España en la versión índica hay una variedad de arroz que se llama índica que es el basmati el arroz de jazmín son variedades que crecen en unos climas tropicales y ese arroz llegó a España y se lo comían los reyes porque claro imaginaros como venía todo por la ruta de la seda y con los camellos y todo como llegaba aquí un kilo de arroz pues cuando llegaba el arroz se lo comía quien se lo comía era el manjar de los dioses aquello era lo más exquisito que había porque no lo tenía nadie la exclusividad pero en el siglo XVI los monjes españoles que fueron a conquistar a evangelizar la China y el Japón descubrieron que allí había otra variedad de arroz que se llamaba bueno no se llamaba esto lo hemos llamado después se llamaba japónica le hemos llamado japónica después pero una variedad de grano redondo que no era alargado que tenía mucho hidrato de carbono mucho almidón y trajeron y sembraron se sembró en España entró probablemente por Alicante bueno cualquier punto pero parece ser que la zona del Levante es por donde entraron las primeras semillas de arroz y de ahí se usó como regalo para cortes cuando se casaban los reyes pues llevaban en la dote las semillas que era lo más preciado que había y de ahí fue a Italia y de Italia fue a Francia y en todos los sitios donde llegó el arroz y donde solo se comía básicamente trigo y centeno y otros cereales el arroz sustituyó inmediatamente al trigo porque el trigo se cocinaba mucho más tiempo o sea tardaba más en cocerse no sé si habéis alguna vez comido trigo pero pobre que te puedes estar ahí horas y horas hasta que se cocina y luego requería mucha más agua siglo XVI el fuego el fuego era leña que tenías que cortar y el agua no salía del grifo la tenían que transportar también luego ¿quién iba a comer trigo? pues todo el mundo se apuntó a la fiesta del arroz y es desde esa época que los guisos populares de la región de toda Valencia y el delta del Ebre donde allí crecía el arroz el arroz automáticamente sustituía a los otros a los otros cereales por todas esas ventajas que os he contado y unos lo hacían en un puchero caldoso otros lo hacían en verano sobre todo se hacían las paellas la paella es muy de verano que es cuando se come al aire libre pero hay más tradición o se comía más arroz en puchero que en paella pasa que la paella luego se ha popularizado más y es lo que le va a dar el nombre al plato yo tengo mi pequeño campo en la albufera de Valencia bueno eso me ha dicho el productor seguro que puso la etiqueta cuando fui pero yo creo quiero creer que tengo una persona que se preocupa de mí y yo ya me estoy preocupando de él o sea que ahora del arroz que yo no sabía nada he tenido también acceso a conocer un poquito de qué va la historia y eso lo he aprendido en Japón porque cuando he ido allí me he dado cuenta que ellos todo el arroz lo cultivan en integral o sea allí no hay sí hombre hay de todo hay paquetes blancos también pero lo más pijo es ir a una tienda donde hay unos sacos con el arroz integral te pone cuándo lo han recogido quién lo ha hecho qué variedad y luego tienen una máquina que te ponen granos diferentes de arroz con diferente pulido o sea está el grano integral un poco pulido menos pulido menos pulido muy pulido muy pulido y una perlita blanca chiquitita que es el colmo del pulido y te dicen usted cómo lo quiere pues tú meten el arroz y te sacan el pulido como tú lo quieres y ahí pensé pues ahora yo me llevo a mi restaurante una maquinita y al cliente no sólo le digo si lo quiere con pescado o qué quiere sino que además le puedo decir cómo lo quieres de pulido y ahí me metí en el mundo del pulido ver de qué manera luego conocí a un productor que tenía un molino y me dijo olvídate de la máquina que yo te lo pulo tú qué es lo que quieres y yo le dije pues me gustaría mucho que el arroz viniera con germen o que fuera casi integral y estamos haciendo ahora mismo un arroz semi integral le quiero llamar así que está pulido al 65% y que mantiene absolutamente todo el germen pues el germen es muy poquito lo que tiene pero yo sé que un kilo de germen de arroz vale una fortuna miles de euros vale un kilo de germen de arroz y si vale tanto ¿por qué será? ¿por qué se usa para cosmética? ¿por qué es tan bueno? pues si es tan bueno yo se lo quiero dejar a mi arroz pues ya tengo un productor que me lo produce de esa manera que no le pone ningún aditivo cuando lo pule y que me lo trae cada semana o sea mi arroz ese que habéis visto en el campo ahora está en un molino integral y cuando yo pido cada semana me pulen el arroz al 65% y me lo mandan al restaurante pues eso lo he empezado a hacer yo y me encantaría que lo copiara todo el mundo o sea podría generarse una industria donde el arroz se guarda en frío donde va al vacío y cuando te tomas un poquito de arroz pues te estás tomando un producto mucho más interesante a nivel nutricional y consecuencia es que ahora en el restaurante pues donde yo no hacía tanto arroz se ha convertido en una arrocería o sea yo hago arroces y pretendo que todo el mundo que venga yo le pueda contar una pequeña historia alrededor del arroz y como cumple perfectamente con el tema de la dieta mediterránea porque es un hidrato de carbono que absorbe perfectamente un caldo y que le puedes echar hortalizas y que lleva la grasa el aceite de oliva virgen esta que es la que más me gusta pues nos da esto que mira este simplemente lleva cebollas y una de las cebollas las que veis arriba son cebollas envejecidas igual que los ajos negros son escalonias que están sometidas a un proceso de envejecimiento y de fermentación con todo lo que eso conlleva de riqueza también a la hora de hablar de punto de vista nutritivo este lleva alcachofas caquis un poco de hueva de mujol intentamos siempre trabajar con productos locales de temporada y la proteína normalmente del mar y de la tierra pues aves y lo más cercano y lo más sostenible que podemos incluso tenemos un arroz que hemos hecho con naranja en el que el caldo es un zumo de naranja y la única grasa que tiene es el aceite de oliva virgen extra cuando lo prueba la gente nadie o sea piensa en que lleva leche pero al final la leche o la nata o la mantequilla que ponen en Asturias un paquete entero cuando tomas un arroz con leche al final es materia grasa la hemos sustituido por un aceite ideal que en este caso es la arbequina que sabe a plátano que sabe a manzana y pues otra vez vuelves a la papilla de los niños y con naranja va fenomenal y es una manera de pegarte un gusto con un arroz con leche sin leche que es con naranja cercano sostenible sano y el azúcar al que quieras el azúcar luego hay que camarlo y ya está tampoco es tan hay que demonizar tanto tanto el azúcar una cantidad está bien otro tema el pan que pan comemos que sabemos del pan pues también es otra cosa que me ha preocupado desde hace cuatro años nos hacemos el pan tenemos los cinco restaurantes nos han dado la capacidad de sin ganar dinero porque eso es una inversión que nos ha apetecido hacer tenemos panes hechos con masa madre no sé si sabéis lo que es esto de la masa madre y las fermentaciones pero bueno entre el trigo y el pan hay una hay una gran diferencia no es lo mismo el trigo que el pan igual que no es lo mismo la uva que el vino ha habido una transformación fermentaciones han cambiado muchas cosas en el producto inicial entonces si el pan puede ser ese vehículo de cambios para que luego nosotros digiramos mejor como nos vamos a olvidar del pan se ha demonizado el bocadillo porque no comemos bocadillos yo creo que los bocadillos se pueden seguir tomando y yo os hablo de lo que me cuentan luego la ciencia que me reprenda si lo digo mal pero me han contado que un pan con aceite tiene un índice glucémico menor que se digiere mejor y que es mucho más bueno si además le añades tomate mejora todavía o sea que hay cosas en la química que no sé cómo actúan pero parece ser que no es lo mismo tomate y aceite separado que hacer una salsa de tomate y de eso hay también gente que ha hecho estudios diciendo como una salsa de tomate con aceite de oliva virgen extra es mucho mejor que el aceite solo y mucho mejor que el tomate solo o sea lo que tiene el tomate se digiere mejor acompañado del aceite y viceversa y lo mismo pasa en todos por ejemplo en el arroz también pasa idéntico o sea arroz siempre 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 cocinado o un chorrito de aceite de oliva virgen extra hace que todo lo que tú vas a aprovecharte de las dos cosas sea mucho más interesante o sea que el pan vuelve a ser un poco como el arroz y es otro producto que yo también utilizo y como todo hay que adornarlo un poquito y yo empecé con el azafrán cuando me empecé a preocupar de las cosas de los productos solos lo primero que me dediqué fue a a ver este producto que se yo creo que hasta el siglo XV o XVI en todas las recetas españolas el único condimento que había era el azafrán o sea no había todo vino de América vino después entonces el azafrán se convierte en el producto de la cocina española o sea si tú piensas en recetas el escabeche lleva los guisos llevan el cocido lleva la empanada gallega lleva la paella llevaba yo la voy a lo estoy rehabilitando ves es un tema que teníamos que recuperar porque el azafrán había sustituido había sido sustituido por el colorante y ya prácticamente estaba en desuso en la comunidad valenciana pero pues son son productos que se tienen que plantar que no nacen silvestres son cebollas que hay que volver a plantar y si llevamos tantos miles de años produciendo azafrán ¿por qué deberíamos de dejar de hacerlo? si seguro que tiene algo algún componente menor el azafrán que es bueno yo de que sea bueno o no no sé pero que está más rico todo lo que lleva azafrán sí que es verdad y ya no se trata de hacer platos de azafrán sino que tú se lo pones a cualquier plato cuando lo has terminado y de repente lo vuelves a probar y dices está más rico probablemente sea un potenciador de sabor natural que sí vale caro pero unas hebras no son tan caras y yo bueno he desarrollado toda una historia para que sea más medible y más fácil de organizar pero eso si lo queréis lo miráis en internet porque ahí hay mucho es muy largo yo creo que lo que me gustaría ser como cocinera es ayudar a la sostenibilidad del planeta a través de lo que comemos que la gente piense que la nutrición es importante por eso que hemos visto al principio de que somos lo que comemos y porque no podemos olvidarnos de donde venimos y de nuestra cultura son miles de años las cosas han ido pasando como las plantas silvestres que os contaba las cosas han ido pasando durante los años y nosotros somos portadores de cultura y no podemos de repente de la noche a la mañana hacernos asiáticos o sea yo veo que hay ahora una movida de globalización de fusión y me doy cuenta que hay probablemente una o dos generaciones que han nacido en este boom gastronómico que me lleva a que hace unos días en Rute un pueblo de Córdoba en la carta había entrantes platos de carne platos de pescado y luego había baos woks y no sé qué más en la quinto pino de España un sitio sin glamour ni nada un restaurante normal y corriente tenía una carta de woks pues yo creo que hay que salir ya a protestar porque eso la siguiente generación si yo a mis nietas no le cuento nada del pan ni del arroz ni del aceite ¿cómo lo van a saber? probablemente piensen que el aceite de palma nace aquí que los baos que probablemente se los llevamos nosotros porque luego hay que ver que todas estas culturas de Asia al final todo salió mucho de la península ibérica o sea la pasta todo esto fue de aquí para allí y muchas de las cosas que hacen los japoneses fueron de aquí para allí o sea que a mí no me importa de dónde viene pero que lo que nosotros tenemos es sólido es consistente es importante importantísimo y que lo estamos perdiendo también lo sé también lo sé porque yo voy a muchos congresos y veo la banalidad con la que se habla de lo nuestro o lo poco que se habla de lo nuestro lo poco que se habla del pan la poca importancia que se le da al aceite la poca importancia que se le da al arroz seguro que hay mil cosas porque ahora con segundo pues he visto pues el tema de la recolección de frutos silvestres imaginaros dice que sólo se recoge un porcentaje chiquitito y el campo está lleno de cosas que son comestibles que se podrían empezar a recoger y crear también una fuente de riqueza para las personas que viven en ese entorno rural que es tan importante recuperar pero tenemos que empezar a consumir setas mejor las setas son silvestres si no se recogen todas eso que se está perdiendo ¿no? luego yo ya de cocina os he soltado un buen rollo pero espero que como soy cocinera eso os llegue pero he querido llamar mujeres en gastronomía a lo que venía a hacer aquí hoy porque sí que me he dado cuenta en el último año yo no he sido nunca una defensora de la mujer yo llevo muchos años cocinando y jamás se me había ocurrido se me había ocurrido pensar en la diferencia que había de 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 gente en la élite y el año pasado hace un año hicimos una reunión en el restaurante Monastrel y ahí veis a Carmen Ruscalleda Fina Puigdebal bueno yo creo que todas las mujeres estrelladas la directora de la guía Michelin la presidenta de Madrid Fusión de San Sebastián Gastronómica lo más granado de España se juntó en una comida en mi restaurante había mucha prensa y entonces allí salió el debate ¿qué pasa con las mujeres que no están en la alta gastronomía? y de ese debate bueno pues salió una asociación que al principio he puesto es asociación MEC primero creamos un grupo de de WhatsApp empezamos a a no poder controlar de la cantidad de cientos de mensajes cada día con un grupo de 250 personas que luego tuvimos que hacer otro y separar las cocineras de las del vino de la prensa porque aquello era insoportable yo hice el grupo y allí aquello crecía y crecía y se hablaba y se hablaba porque había muchas ganas de hablar del tema ¿no? qué pasaba con las mujeres porque no estábamos en la gastronomía decidí unilateralmente porque a veces las cosas hay que hacerlas cuando las ves muy claras hay que directamente hacerlas porque si esperas a que todo el mundo piense como tú igual pasa mucho tiempo y ya no se hace o sea que me metí en el lío cogí a unas cuantas amigas más cercanas e hicimos la asociación MEC eso comporta muchísimo trabajo porque hay que darte alta son papeles legales son reuniones bueno pero ya está la asociación MEC ya existe ¿y cuáles son? la misión de MEC es que nuestra lucha va dirigida a romper estereotipos preestablecidos y diagnosticar situaciones de desigualdad nuestro anhelo es divulgar el conocimiento y apoyar el talento nuestro objetivo es que las sinergias entre socias de MEC sirvan al crecimiento personal de todas con el fin último de impulsar el liderazgo femenino parece una tontería pero de eso no se estaba haciendo nada nosotros ni nos conocemos ni nos juntamos y eso que hablamos aquí de las sinergias tampoco las estábamos aprovechando o sea que yo creo que la misión de MEC es súper importante y va a haber muchos cambios gracias a esto y nuestra visión que la asociación ambiciona ser una referencia en la búsqueda de la visibilidad de la mujer así como en la de la igualdad de géneros en el campo gastronómico su objetivo es que no tengamos que existir realmente MEC está para desaparecer pero la situación actual que hemos detectado que era injusta la hemos hemos hecho una asociación en la que poder hablar de todos estos temas y pues en el año que llevamos de vida yo estoy aquí voy a estar con la ministra dentro de dos días y yo creo que todo esto al final va a crear una conciencia de que cuando haya una reunión de 100 hombres quede mal suene mal se vea feo vosotros sois la mitad chicos la mitad chicas pues vais a ver un dato aquí bueno este es un anuncio que vi en Londres en el aeropuerto de un banco no os parece que es un hecho ¿no? o sea somos diferentes de edad de religión de cultura o sea no nos parecemos ninguno de los que estamos aquí nos parecemos al otro en nada en nada por eso te sacan el ADN porque eres diferente somos todos diferentes pero a la vez eso es lo que tenemos en común luego si la diversidad la tenemos que considerar como una ventaja como una ventaja porque si no la consideramos como una ventaja vamos a crear una élite de cuatro personas que se creen que son alguien más importante ¿no? la mujer inventa la cocina y es una labor que ejerce en exclusiva el hombre se va a cazar la mujer se queda se queda cocinando y de repente va la separan de la cocina la separan no de cocinar sino de la presencia pública porque realmente el 55% de las cocineras en este país son mujeres y cuando yo empecé eso era moneda de cambio normal de hecho todos los cocineros hablan de sus madres lo habéis oído ¿no? Martín de sus tías el otro Joan Roca todo el mundo está hablando de la madre ¿qué ha pasado con las madres? o sea se ha muerto la madre y ya no hay madres pues las madres siguen ahí y siguen cocinando el mercado laboral está así o sea las tareas domésticas fíjate como estamos en la guía Michelin 9% solo mujeres los mejores restaurantes del mundo en los 10 mejores no hay ninguna mujer por el contrario el 85% de mujeres cocinan uy aquí me ha ido más ¿qué pasaría si esto se equilibrara? no solo en gastronomía en general las empresas que tienen mujeres en los consejos de administración y son datos de Sodexo del 16 ahora seguro que ha mejorado un beneficio neto mayor retienen más a sus clientes tienen un crecimiento superior y mejora la imagen de marca yo creo que la imagen de marca va a mejorar mucho más porque queda feo porque ya no es old fashion como me dijeron en Estados Unidos en una ocasión pues un estudio realizado por Ben Company confirma que las mujeres inician su carrera con altas expectativas y aspiraciones de crecimiento pero esta confianza se evapora hacia la mitad de su trayectoria profesional tras sus dos primeros años de vida laboral esta ambición cae en un 60% ¿cuántos casos conocemos? quizá en ciencia y medicina es donde la mujer sigue porque parece que está mejor visto pero hay otras disciplinas entre ellas la cocina donde muchas mujeres que cocinan y que saben cocinar y tienen mucho talento y mucho que contar se dedican a la enseñanza o escriben porque fíjate cuántos libros también de cocina de mujeres que no han tenido oportunidades de otro tipo y se han dedicado a escribir pues las barreras que tenemos son los sesgos inconscientes a la hora de valorar a la mujer en la cocina falta de modelos femeninos eso es importantísimo o sea no podemos hacer una conferencia en Madrid Fusión y llevar 100 hombres y 5 mujeres porque eso es lo que está representando la sociedad y si tú eres mujer y estás en el escenario pues te ves excluida automáticamente piensas eso no es para mí yo no voy a llegar ahí o sea que hay que cambiar todo ese trabajo es lo que queremos ir haciendo a través de la Asociación Mujeres en Gastronomía que ya os he contado que presido y tengo el interés de llegar a que esto poco a poco vaya cambiando medidas de conciliación que os voy a contar o sea quien cuida a los niños quien lleva a los niños al médico quien pone la lavadora aquello de nena te he puesto la lavadora pues todavía está ahí no debería de estar ahí no nos pone la lavadora nadie la lavadora se pone sola y si no se pone no se lava y si no se lava nosotros no sabemos nada esa responsabilidad que las mujeres llevan en la espalda yo creo que se ha acabado hay que tener confianza y aspiraciones una de las principales son los estereotipos o sea es que es esto los estereotipos se crean a través de las imágenes que nos van viniendo o sea estamos todo el día viendo mensajes de hombres en la cocina de éxito la mujer alguien me dijo digo es que somos muchísimas y dice sí sí será con las freganchinas fíjate tú que cosa más que respuesta más bonita pues no resulta que hay un montón de mujeres haciendo un montón de cosas pero que nadie las ve porque no salen no las sacan a la luz y ellas mismas tampoco se enseñan las barreras personales juicios de valor sobre cualquier aspecto de la realidad en los que estamos plenamente convencidos y aceptamos sin cuestionar afectan a la percepción de que tenemos que tenemos de nosotros mismos de los demás y de las situaciones que nos rodean eso es limitante para las mujeres aquello que piensan los demás conforman mi valía no puedo equivocarme los demás no pueden cometer errores no puede cambiar yo soy así pues las palancas para la inclusión las mujeres no se les puede exigir más que a los hombres hay que actualizar los modelos los modelos de liderazgo en la gastronomía facilitar el reparto por la baja maternal proporcionar infraestructuras y legislación necesarias y las mujeres se tienen que atrever a afrontar retos a salir de la zona de confort a involucrarse en la visibilidad que no nos dé vergüenza salir ahí y decir que yo hago esto yo hago lo otro y comprometerse a apoyar el talento femenino los hombres por favor y defender la meritocracia valemos por lo que hacemos no por lo que parecemos pero en MEC hemos hecho una asociación de hombres y mujeres está compuesta MEC y los hombres también nos podéis apuntar asociacion MEC punto com y escuchar lo que las mujeres queremos que oigáis porque nosotras ya nos lo sabemos o sea lo que queremos es que lo oiga la otra parte involucrada pues las dos cosas me ocupan la gastronomía en mi restaurante y ahora este tema que me parece que es de vital importancia que es para la sociedad una mejora importante el talento es femenino y masculino somos idénticos hombres y mujeres y nos configuramos de la manera que la sociedad nos va fabricando a unos nos dicen que jueguen al fútbol a las otras le dicen que jueguen con muñecas y eso es lo que hay que acabar o sea no hay que crear estereotipos y hay que hacer lo que nos apetezca vivimos en una sociedad libre tenemos una ley de igualdad fantástica y además yo creo que en el mundo somos líderes en la igualdad de la mujer o sea que vamos a ejercer de esas esa libertad que tenemos y bueno pues que muchísimas gracias por escucharme y espero que os haya gustado aplausos gracias